Mierda Claro, no, 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 pero si es que no hacéis caso Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Legend of Zelda 3D for Heroes Vamos a darle a comenzar Y hoy, a diferencia de otros días Vamos a jugar online, vale Vamos a ver que personajes nos tocan Con quien jugar Así que vamos a la entrada ¿Y por qué lo digo? Pues porque creo que petece también un poquito de aventura con gentecilla Y vamos a ver con quien nos pone, espero que no sean Chavales que pasen de jugar o cosas de esas Y nada, vamos a darle Solo podré viajar a Arabia en equipos de 3 héroes Como quieres buscar a tus compañeros Por internet Vamos a jugar con el compañero a través de internet ¿Qué tipo de compañeros quieres buscar? Eh, héroes desconocidos, amigos Vamos a ver desconocidos Porque ahora mismo no tengo A nadie con quien jugar Y le damos en qué zona quieres Bosque, ribera, volcano, caverna Me da igual Jugar misión especial, sé Conectando con internet Vamos a ver lo que tarda Y lo que os digo Este capítulo va a ser jugando online Con gente desconocida Y espero que no sean muy torpes como yo Y podamos hacerlo bastante bien Ahí está, cargando A ver dónde vamos ¿Qué color me toca? Vale, soy el rojo creo Hola, hola Hola Hostia, qué traje tiene Le tiene que traer este tío Vale, ya somos los tres mosqueteros Y vamos a jugar A sendero caliente voto yo Templo de fuego, sendero ardiente A ver quién vota aquí abajo Rayman no hace caso Es lo que os digo Cuando juegas online Si uno está dormido, despistado o lo que sea ¿Por qué leches no hay un temporizador? Por eso no me gusta grabar online Ahí está Templo de fuego Templo de fuego ha elegido Me da igual Venga, les toca a ellos elegir Vamos a ver qué toca Al azar Huye del wasmaster Vale, dejemos la ropa que queremos nosotros Ropa scori Coto traje Y traje del boomerang Pues partimos hacia la aventura Vamos a ver si nos sale todo bien Templo de fuego 1 Huye del wasmaster Vale Yo soy el rojo Me quedo con el arco Estos cabrones van muy rápido Vale Objeto Vale, tenemos que llegar a esa otra zona Espero que lo hagamos bien ¿Qué haces? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué hacéis? Vale Luego la mano ardiente Mierda No, no, no Pero si es que no hacéis caso Venga, empezamos Hostia, nos quedan dos pitas La mano ardiente Venía por mí Vale Tenemos un poco de lag Vamos Vale, se abre la esta Tenemos eso ahí para llegar Y solamente nos tiene que empujar El pavo este Al otro lado Vamos, pero empújame ¿Y me quemo? ¿Y me quemo? ¿Ahora qué? ¿Pero qué es eso, tío? No, 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 no Claro, es que Yo creo que hemos ido A un nivel muy chungo Vale El pavo que tiene Esa habilidad Que puede meterse en el fuego Nos tiene que ayudar a cruzar Venga, no es tan difícil Cruzamos Me quemo Me cago en 10 No hemos perdido un color ¿Qué hacéis? ¿Por qué no os cogeis? Suéltame Vale, se abre la puerta Vale, vamos para allá Cogemos eso La mano va detrás del chico este Vamos ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Vale, ahí está Conseguimos bajar el puente Vámonos Me cago en 10 Tío, que me he quemado Vamos Vale, menos mal La mano ahí casi estaba a punto de De jodernos la vida Nos queda una vida encima Templo de fuego 2 ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué? ¿Qué se ocurre? ¿Es un jefe o qué? La mano de la vida La mierda La mierda La mierda La mierda Ay, qué mago Vale, ya sé lo que hay que hacer Vale, hay que Tirarle al pavo este Las bombas Corre, corre, corre Tírasela Quiero yo una ¿Quiero una bomba? ¿Dónde hay? Ah, vale Este pavo tiene Mierda, me ha caído a mí Ah, bueno, vale Cuidado Que no, no ¿Qué? Ah, vuelve otra vez Venga, intentadlo vosotros Toma La mano de la muerte Que me explota ¿Qué haces? ¿Por qué me tiras a mí? ¿Por qué me tiras? Oye, oye, oye ¿Qué estás ahí diciendo? ¿Qué pasa? Coge eso, cogelo Venga, cogelo tú ¿Qué hace? Viene por mí Toma, mano de la asquerosa Venga, hombre Es que no hay más bombas Hijo putas Mierda, otra mano No, no, mira por mí Suéltame Que no va a caer encima Suéltame Bien, uno fuera Hostia, tú Que tenemos menos vida Que... Mierda, tío No, 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 no No puede ser Bueno, ya no nos queda nada de vida A ver, es sencillo Dejar las estas Coger granadas Y tirárselas al del carromato ¿Cómo que no, no? ¿No qué? Venga, tírame una Y cogerlas Y vais a flotar Dejarla ¿Dónde está? La mano La mano de la risa La mano de la risa No me cago en 10 No cojan las estas Vale, si es que no tenemos Ah A ver si me tiran a mí Una, me toca, me toca A mí una bomba Madre mía El lasca hay aquí Vale, hemos acabado con uno Tú, la mano, la mano Sí, sí Si te va a atacar la mano Ahora tenemos a dos Tírala Joder Tío, es que explotan muy rápido Ah Ahora viene a por mí Venga Y vosotros Mierda, tío Hemos fracasado la misión No me jodas, tío Pulse X para sacar una foto No, no quiero Ah, qué mal, eh Qué mal Vamos a seguir intentando A ver, es que yo creo Ese nivel ni de juego Era fácil Lo que pasa es que no sé Por qué la gente se empeña En no jugar Vamos ¿Por qué te vas? Se van todos Se me han ido Un miembro abandonado El grupo Sí, pero es que necesitamos A más gente ¿Qué quiero hacer? Te he entendido mal ¿Qué pasa? Se ha pirado otro Se ha disuelto Venga, por internet Vamos a ver si encontramos a gente Me da igual Cualquiera Conectando otra vez Vamos a ver si está viendo Esto con una pantalla más fácil Y no hay Tanto desorden Tío Es que no sé Si era sencillo No sé por qué han fallado tanto Venga Hola, hola Vale, esto parece Que son más fáciles Vale, tenemos más posibilidades Que salga el nuestro Jardín Celeste Ahí está El mío Y me da igual Vamos a elegir Porque siempre tiene que ir uno Que estar de tanto en elegir Menos mal No uses espada Es un anime Armadura maestra Joder No uses la espada Madre mía Entonces como Madre mía Venga, chicos Elige ya una camseta Vale Jardín Celeste 1 No uses la espada Pulsada, eh Para sacar una foto Sí Vale No podemos usar la espada Así que Mira, la otra vez Me ha tocado el arco, tío Ahora uso la espada Y se va a tomar por el culo O no se puede usar Imagino Vale Vale Hemos abierto aquí El este Déjame pasar Hostia, tú el aire Oh Hostias Menos mal ¿Qué pasa? Vale Tenemos que dar aquello Hostia, tú Ha habido un salgo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me has tirado Ah, que me ha cogido Uf, madre mía Nos estamos quedando sin vidas Eh Rómpelo Rómpelo No hay nada, macho No me jodas Vale ¿Ahora qué hay que hacer? Te queda poca vida Sí, sí Y si empezamos con eso Vamos, rompe Joder Unas rupias Totem No Pero yo totem No, a ver Cogerme a mí No, ya lo sé que no ¿Y qué hacemos? Si os subís O sea, queréis que os coja Me decís Subiros Madre mía Qué locura A ver Venga Es tan sencillo Como llegar al otro lado Ya Vale Vámonos Ostias Gast A ver ¿Ahora qué hay que hacer? Vale No, sube Bueno, ahora qué Joder Ahí está ¿Qué haces? Daisy, cógeme Vale Vale, vale, vale Vale Tengo un jugo aquí Que me caigo Joder Ahí está No sé de cómo hemos hecho eso Vamos a ver Hostia Esto es peligroso Adiós Ay, se ha caído Cógene Madre mía Venga Pollitos 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 Uy, qué guapo Uy, qué guapo Uy, uy, uy ¿Cómo me puedo caer? De esa manera Cógele Vámonos Uy, yepale Quieto ahí Uy, yepale Vale, 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 vale Vale Casi llego ahí arriba ¿Dónde estáis? Hola, que lo han cogido Qué guapo Vale A la mierda Cuidado, cuidado Uy, uy Toma, toma Muere Mierda, mierda Que me he quedado sin nada Hostia, tú Que nos queda nada ¿Qué haces? Suéltame Suéltame por arriba Suéltame arriba de esto Corre Vale Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ya está Guay, ¿cogemos las vidas o no? ¿Por qué me sentas afuera? ¿Estás tonto o qué? Vale, vale, vale Vamos bien Hostia, tú el aire Vamos Hostias Vale Estos son otras que han jugado a este pantallo Hostias Vale ¿Eso qué es? Se mueve esa mierda Vale ¿Qué hay que hacer? Vale ¿Ahora qué? Era tonto Ahora te maté Coge el palo que se Coge el palo que se ¿Eh? 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 ¿Qué tío? Vale, vale, vale Vamos, corre, corre, corre ¿Qué te quedaste ahí? Vale, vale, vale Estamos a salvo Hasta Hasta afuera ¡Uy! Quitasle el arco ¡Có! ¡Có! ¡Tú, que estaba menos Menos vida que nada Tío, que no muere este Vale Vale La llave está ahí escondida ¿Qué haces? Se ha caído ¿No? Ha conseguido un corazonado Vale ¿Pero por qué te quitas? Vamos, vamos, vamos Pon la llave ya Menos mal Ahí está Vale, nos queda la cuarta Vamos a continuar Hostia, la cuarta que es el jefe, ¿no? Míralo Hostias, tú Venga ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hostia, tú Madre mía, ¿esto qué es? Hostia, tú La locura estrella A la mierda Hemos ido a tomar por culo Todos Venga, que también nos queda Podemos pasarnosla Podemos pasarnosla Ha surgido el juente Así que tenemos que dejarlo Lo siento Bueno Última 2 Se ha alargado del grupo Ah, bueno Pues lo sumamos Menos mal Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí Ya he jugado bastante por hoy Así que nada Espero que os haya gustado Le deis un fuerte like Y favoritos al vídeo Suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio De The Legend of Zelda 3D Force Ya sabéis Aquí en este canal Adiós Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Suscríbete ya Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil